El día sábado hay algunas actividades de los alumnos del área de electrónica y mecatrónica con diversos concursos de robótica, de drones, muy interesantes que se van a realizar aquí en el tecnológico y están abiertos a todo el público. Además de esto que menciono del día sábado, los festejos inician con los honores a la bandera en presidencia municipal a cargo de la banda de guerra y escolta del tecnológico con la participación de grupos de alumnos y docentes. Posteriormente nos vendríamos aquí a la explanada del tecnológico donde la banda de guerra hará una exhibición de sus trabajos. Se hará una develación de la placa de la inauguración de la sala de titulación que se remodeló completamente. Posteriormente habrá la fotografía oficial de todo el personal del tecnológico, aquí también en la explanada. Tendremos también el tradicional corte de pastel de aniversario. Esto es una actividad que estamos retomando después de los dos años previos de pandemia donde esta actividad no se podía realizar.